Desde cuando te estaré esperando, desde cuando estoy buscado Tu mirada desde el momento más temblando He buscado el oído y yo me adora y ninguna me enamora Como tú sabes, que me he dado cuenta ahora Que te parecerás reiviendo, pero tú no te rindiendo Dime por favor, no te rindas Mi niña bonita, mi dulce princesa Me cierro en las nubes cuando no me besas Diciendo que vuelo, más alto que cielo Si vengo de cerca, quiero el olor de dulce Brincante dulce La frase te quiero Por eso los labios me dicen te amo Cuando estamos con mis dos manos Y con eso es mi amor Hacia 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 mi amor Me llevan para gozar Esa causa Así que aplauso fuerte para ustedes Y para toda la gente que está haciendo esta gran fiesta Y otra vez tú Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Rachas de dolor Rachas de dolor